Los partidos que componen la alianza determinarán elecciones primarias del 30 de junio el nombre de su candidato a las elecciones presidenciales de este año. Así lo dio a conocer el consejero nacional de esa colectividad, Néstor Joffre, analizando temas políticos que son contingencia en este momento y valorando el proceso de primarias. De hecho, mi partido, Renocé Nacional, ha sido un símbolo de lo que son las primarias. De hecho, en su momento quería el personero de la UDI designar al candidato presidencial y en definitiva se ha impuesto el tema de la, en el caso de las presidenciales, una primaria entre Gorborn y Andrés Alamán. En el caso de las parlamentarias, igual, en el caso de Renocé Nacional, donde haya más de un interesado en participar en política. En la región de Tarapacá, si hay más de un candidato interesado en la Cámara de Diputados, deberá haber primarias. En ese escenario posible, Joffre aborda también la alternativa de su postulación. Yo hoy estoy abocado a realizar 100% de mi trabajo como Secretario Ministerial de Economía, Fomento y Turismo. Y siempre digo también que cada día tiene su afán. Tú sabes que yo soy un político nuevo, 10 años en la actividad, fui diputado, concejal, presidente regional de mi partido, hoy consejero. Voy a evaluarlo, los pros y los contras. Yo creo que voy a tomar mi decisión en el mes de marzo, si postulo ya sea a una primaria o indefinidamente al Parlamento en noviembre de este año. Frente a denuncias de personeros políticos, con relación a la cancelación o términos de contratos en municipios de la región, por razones políticas, el consejero nacional de REN entregó su versión. A mí me parece mal, sea de derecha o de izquierda. Yo creo que el ser humano trabaja porque es el sustento de la familia. Pero de ahí a que se han perseguido por color político, ya sea en este gobierno, en el próximo, los anteriores, me parece pésimo. Porque se deteriora lo que es la imagen de la política, creo que la política es el arte de gobernar, pero no anda persiguiendo gente. En el panorama político regional están programadas para marzo las internas parlamentarias de los demócratas cristianos, perfilando ya lo que será la arena política regional, con miras a las próximas elecciones en espera de la decisión que adopte la concertación y otras colectividades. ¡Gracias!